El próximo 5 de diciembre se realizará a nivel nacional la elección de los Consejos Municipales de Juventud. En Sonzón, 32 jóvenes se postularon para ser consejeros. Los Consejos Municipales de Juventud son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad. Se establecieron en la Ley 1622 de 2013. Para nuestro municipio tenemos seis listas contempladas con 32 candidatos. Tenemos por parte de listas independientes, dos listas independientes denominadas Empoderamiento Juvenil y Voz Juvenil y tenemos cuatro partidos políticos. Tenemos el Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido ASI y el Centro Democrático. Estas son las seis listas contempladas con esos 32 candidatos, de las cuales los jóvenes desde los 14 a 28 años pueden salir este próximo 5 de diciembre a elegir su lista de preferencia, sus candidatos, sus compañeros y su buen liderazgo que tienen cada uno de estos candidatos. Durante la próxima semana se realizará a través de medios de comunicación y virtuales encuentros y diálogos con los diferentes candidatos a ocupar el cargo como consejero de Juventud. Para los jóvenes que aún no sepan ese puesto de votación o todavía tengan dudas, pueden acercarse a la Oficina de Juventud, pueden observar en muchísimos lados que hay pegado publicidad donde pueden consultar ese puesto de votación. Para nuestro municipio son nueve puestos de votación. El puesto de votación de la Rosa María CD1, Rosa María CD2, el Braulio Mejida, el Sena y la Cárcel, para aquellos jóvenes que aún no están condenados. También tenemos Río Verde de los Senados, Río Verde de los Montes, tenemos el Corregimiento de la Anta y el Corregimiento de San Miguel. Esos son los nueve puestos de votación para nuestro municipio. Entre las funciones que ejercerán quienes hagan parte del Consejo Municipal de Juventud serán actuar como mecanismos de interlocución y concertación ante la administración en los temas juveniles, concertar la inclusión en las agendas de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas, y ejercer veeduría y control sobre la gestión pública. Para nuestro municipio de Sonsón van a quedar electos 15 consejeros municipales de juventud, de los cuales en el momento ya hay dos electos, que son curules especiales o adicionales, que son la curul de afrocolombianos, con el colectivo o agrupación o asociación afromiel del Magdalena Medio, y por los jóvenes víctimas. Estos dos ya fueron escogidos mediante una asamblea, y nos quedan 13 consejeros que los van a escoger, los jóvenes de 14 a 28 años, este próximo 5 de diciembre. Este proceso participativo y amparado en la Ley 1622 de 2013, se retomó a partir de las diferentes movilizaciones sociales que se presentaron en el país en los últimos meses, y que pretende integrar a la población joven en la toma de decisiones en el país.